El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Vélez. Bienvenidos a Vive Digital, el programa del Ministerio TIC. Estos son nuestros titulares. 21 departamentos de Colombia recibirán cerca de 45 mil millones de pesos a través de Vive Digital Regional. Gobernadores y alcaldes electos sintonizados con las TIC. Masificar Internet será una prioridad. ¿Cómo acceder a la música en la era digital? Véanlo en nuestra sección de contenidos digitales. Bogotá es la ciudad de Colombia que más usa Internet. Sin embargo, en el resto del país la situación es diferente. Veamos cómo avanza Colombia en el uso de estas tecnologías. Bogotá y Medellín son las regiones del país más avanzadas en el uso de tecnologías como Internet. Al tiempo, la Amazonía y la Orinoquía se encuentran entre las más rezagadas en el uso de TIC. Hay unas diferencias significativas en el uso de Internet en las entidades de gobierno. Algunos departamentos y capitales de departamento empiezan a destacarse en el tema, pero definitivamente el gran reto es lograr masificarlo al resto de municipios de cada departamento. Hay muchísimas debilidades en el tema de uso de TIC en MIPIMES. Por eso es necesario poner en igualdad de condiciones a todas las zonas del país y para ello se creó Vive Digital Regional. Vive Digital Regional es una iniciativa del Ministerio TIC que lo que busca precisamente es disminuir la brecha tecnológica que existe entre las regiones del país. Actualmente la iniciativa beneficia 21 de los 32 departamentos de Colombia, donde gobernaciones y alcaldías reciben apoyo económico del Ministerio TIC. Estamos fortaleciendo lo que hemos denominado el ecosistema digital en la región y por ello los proyectos tienen o foco sobre infraestructura o sobre el eje de servicios o de aplicaciones o de usuarios. A partir de febrero de 2012 se abre una nueva convocatoria para que todos los departamentos puedan acceder a recursos y así ser parte de Vive Digital Regional. No es extraño que ahora niños y jóvenes sean todos unos expertos en tecnología. Tanto así que ellos en ocasiones nos enseñan a usar un dispositivo electrónico o a solucionar un problema del computador. En resumen son unos nativos digitales. Sin embargo, en estratos bajos o en zonas apartadas no sucede lo mismo. Muchos de estos jóvenes aún no tienen acceso a un computador o a internet. Bueno, para lograr esa equidad se ha creado el programa Nativos Digitales. Veamos de qué se trata. Internet surgió en la década de los 70, pero se masificó en los 90. Desde entonces millones de niños han crecido navegando por internet. Ellos siempre han conocido la telefonía móvil y ahora son unos expertos usando cualquier dispositivo tecnológico. Son precisamente unos nativos digitales. Los nativos digitales son esa generación de niños que nacieron cuando ya existía el internet. Sin embargo, en Colombia no todos los menores de edad han podido acceder a las nuevas tecnologías. Hoy en día más de 11 mil escuelas nunca han visto un computador y nuestro objetivo es que el 100% de las escuelas tengan conexión a internet, tengan computadores y los profesores estén capacitados para a través de ese internet mejorar la calidad de la educación. Para ello se creó una iniciativa llamada Nativos Digitales, la cual busca llevar computadores a todas las escuelas del país y conectarlas a internet. Lo que buscamos con este proyecto de Nativos Digitales es justamente que esta nueva generación tenga conectividad a internet y que no haya diferencias, que no pase como mi generación, en donde crecimos unos con acceso a la información y otros no. Lo que buscamos es que toda esa generación que llamamos de Nativos Digitales tenga la oportunidad de tener acceso a internet. A través de los fondos del Sistema General de Regalías, las regiones podrán generar proyectos para que las TIC beneficien a más niños y jóvenes del país. El Joropo, las Cabalgatas, la conocida Mamona Llanera, hacen parte de la cultura del Meta, un departamento que ahora a través de internet promociona las actividades y zonas turísticas de su región gracias al proyecto Meta Vive Digital. El agroturismo es la especialidad en la Reserva Ecológica Rancho Camaná, en Restrepo, Meta. Tenemos una vaca, tenemos gallinas, tenemos perros, tenemos conejos, igualmente tenemos cultivo de frutales y de plantas aromáticas y medicinales. Las Cabalgatas Ecológicas, típicas del turismo llanero, son también parte de Meta Digital. Y un lugar para este tipo de turismo es el Campo Ecológico Gramalote, en el área rural de Villavicencio. Los caballos son parte esencial en el Campo Ecológico Gramalote. Aquí adicionalmente trabajamos lo que es el tema de baquería, trabajo de llano. Estos dos promotores de turismo ofrecen y muestran sus servicios a través del portal de turismo del Meta. El turismo extranjero acude mucho a este tipo de páginas porque son páginas oficiales. Este es un producto que es de vivencias, entonces como son de vivencias, qué mejor que poderse las mostrar a los clientes en la página web. Son en total 40 promotores turísticos en el departamento que ya tienen un micrositio dentro del portal, un espacio gratuito en internet que recibe unas 15 mil visitas al mes. Es una oportunidad porque ellos no tenían las páginas establecidas, no tenían las páginas organizadas, entonces ya ahí se encuentra toda la información y les estamos dando la oportunidad para que se abran al mundo y puedan hacer todo lo que es mercado en línea. Sin embargo, el portal turismo Meta es tan solo uno de los proyectos que la estrategia Vive Digital adelanta en el departamento, ya que en educación 30 colegios tienen sistema unificado de notas, hay 150 aulas digitales y se han alfabetizado digitalmente a 150 personas. En el sector agroindustrial, 600 predios ya están en sistema de información de fincas y la telemedicina ha llegado a 29 municipios. El departamento del Atlántico cuenta con fibra óptica en todos sus municipios, es decir, allí el acceso a internet de banda ancha es una realidad. Este logro se debe al esfuerzo de su gobernador Eduardo Verano de la Rosa, nuestro ciudadano digital invitado a Vive Digital. Veamos. Yo estudié en Columbia University en el año 1980. Cuando regresé de Columbia, era muy claro que había un proceso de sistematización que no tenía antecedentes y vine a las oficinas a donde me tocó trabajar con la idea de que había que sistematizar. Yo he hecho todo el esfuerzo que ha sido necesario para lograr algo que me parece que es lo justo y lo conveniente, que es que nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestra gente tenga la gran oportunidad de lograr una educación fundamentada y basada en la sistematización. Hicimos un concurso y hoy precisamente estoy recibiendo aquí las fotos de un grupo de muchachos que estén en este momento los tenemos en Magic Kingdom, en Disney World, como un premio a que son los 70 muchachos de los colegios más humildes del Departamento del Atlántico que son los que mejor sabían cómo se utiliza el tablero electrónico conectado a internet y cómo utilizar el internet en su proceso educativo. Como gobernantes tenemos la obligación de promover que nuestros jóvenes sean educados teniendo acceso a las últimas tecnologías. Yo pienso que uno tiene que ir a la par de los hijos de uno, meterse en el chip mental que uno tiene que estar y coger cursos y cacharrear. Atlántico vive digital. El primero de enero se posesionan los nuevos gobernadores y alcaldes del país. A partir de esa fecha estos mandatarios tendrán el reto de masificar internet en sus regiones. Este fue justamente el tema discutido en la Escuela de Alto Gobierno en TIC, evento liderado por el ministro Diego Molano Vega. Con una nueva y mejor idea de cómo implementar las TIC en sus regiones, quedaron los gobernadores y alcaldes electos que asistieron al seminario de Escuela de Alto Gobierno en TIC. Yo creo que hay un panorama muy interesante hacia adelante. Hay mucho por recorrer y por supuesto esa invitación es forzosa para los departamentos y municipios. Se denota claramente el interés y el compromiso que tiene el ministro Molano y el ministerio de las TIC por promulgar todos los programas y proyectos que está manejando en el país. Voy a llevar estas iniciativas para ponerlas en práctica en mi municipio, especialmente en lo que tiene que ver con la creación de la Secretaría TIC. Al evento realizado en Bogotá por el ministerio TIC, asistieron más de 40 nuevos mandatarios con el fin de incluir en sus planes de desarrollo municipal y departamental proyectos que promuevan el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo que buscamos aquí es que cada municipio y cada gobernación tenga su plan de tecnologías de la información y las comunicaciones, que cada uno de ellos tenga un plan para alinear los esfuerzos de ellos con el gobierno nacional y dar una gran transformación tecnológica en sus municipios y sus departamentos. Durante el seminario, MinTIC presentó el plan Vive Digital y sus diversos programas y proyectos como lo son Gobierno en Línea, Computadores para Educar, Compartel, Mipime Digital, Vive Digital Regional y Nativos Digitales, entre otros. Uno de los temas que más llamó la atención de los asistentes fue la creación de las secretarías departamentales y municipales de TIC. Incluir las TIC en nuestra gestión pública, además de aumentar la transparencia, genera unos beneficios enormes en materia de eficiencia y de optimización de procesos. Al final del seminario, al que también asistieron representantes de Planeación Nacional, con Ciencias, congresistas de las comisiones Sexta de Cámara y Senado y una conferencista internacional, los mandatarios electos fueron certificados como Ciudadanos Digitales. Y en las redes sociales, a través de Twitter, también se promueve a las regiones. Claudia Berbeo reunió virtualmente a varios tuiteros quienes nos cuentan cómo lo hacen. Nuestros invitados hoy son las regiones tuiteras de Colombia. Vamos a empezar nuestro recorrido por la Sierra Nevada de Santa Marta y para eso nos acompaña arroba HDDíaz, arroba Santa Marta Viva. Cuéntanos qué hacen en Twitter y cómo interactúa la gente con ustedes. Lo que hacemos es promover eventos y promover tuits informativos sobre turismo, sobre información de hoteles, información de restaurantes, digamos a las personas que son de la ciudad y los turistas que llegan a la ciudad que siguen nuestra cuenta. Andrés, muchas gracias y no olviden seguir arroba Santa Marta Viva. Continuamos nuestro recorrido por el Cercado del Cacique o Región de las Mantas, lo que en Chipcha significa Boyacá. Javier, ¿cuál ha sido la estrategia en redes sociales de Twitteros Boyacá? La estrategia principal ha sido vincular a toda la comunidad en todos los procesos, alfabetizar a empresas públicas y privadas, en procesos digitales, y pues eso ha sido un éxito, además de convertirnos en un medio de información alternativa en el departamento de Boyacá. Muy bien, y ahora llegamos al llano. Estamos con arroba Martín Vega M, que nos va a contar acerca de arroba Twitteros Meta. Martín, ¿qué oportunidades brindan las redes sociales para tu región? Precisamente, Twitteros Meta nace de una experiencia de haber estado siguiendo Twitteros Boyacá, y llegamos al punto de que me di cuenta de que sabía más de lo que pasaba en Boyacá que lo que estaba pasando en mi propio departamento. De ahí nace Twitteros Meta, y el objetivo es ese, en una sociedad de conocimiento, el poder acceder a la información que yo necesite, cuando la necesite, es fundamental. Y ahí puede salir cualquier campaña que tú quieras hacer, en gobierno, en prevención de desastres, en seguridad, y las redes sociales son el medio para poderlo conseguir. Un saludo muy especial a arroba Valledupar, arroba Nariño Digital, arroba Caquetá, a todos aquellos que usan las redes sociales en beneficio de sus regiones. Y no olviden seguir arroba Ministerio TIC en Twitter, y Ministerio TIC Colombia en Facebook. Soy arroba Claudia Verdeo, hasta una próxima ocasión. En la Casa de la Cultura de Cartago Valle, los usuarios de la biblioteca usan las tecnologías para difundir la cultura, la educación y otras actividades de su municipio. Con la articulación de la Gobernación, el operador ERT y el programa Compartel, 370 instituciones públicas del Valle del Cauca cuentan hoy, con computadores, acceso a internet y capacitación en TIC, en beneficio principalmente de la educación y la cultura. Hoy tenemos un ejemplo en el municipio de Cartago Valle. La Casa de la Cultura es gestora de actividades y eventos tales como la fiesta de la música, el encuentro festival familias que cantan, salsa al parque, cuatro alimentos hip hop, las fiestas aniversarias de la ciudad, hacen parte de varias de las actividades que promovemos y desarrollamos desde acá. Es así como eventos artísticos, recreativos, lúdicos, de exposición, de arte y de cultura se realizan en este recinto y se realizan en la ciudad a menudo. Aprovechando el apoyo que nos brinda Compartel, la Gobernación del Valle del Cauca y el operador local ERT, a través de esa herramienta como es la comunicación, a través de la vía internet, pues podemos dar la información a toda la comunidad. Alimentamos con información nuestra página web, la página de la Administración Municipal, además de los correos electrónicos que se envían a todos los contactos. También lo utilizamos como apoyo a la gestión que desarrolla la dependencia como tal. La Biblioteca Municipal hace 54 años funciona en la ciudad de Cartago y se ha especializado en atender la comunidad en el préstamo, atención, asesoría, consulta, investigación, tesis de grado y todo lo relacionado con las exigencias que tiene el mundo en la ciudad de Cartago en la parte educativa. El servicio del internet ha fortalecido que se visite más la biblioteca y que nuestros usuarios sean cada vez mayores y la biblioteca municipal como tal cuente con esa fortaleza como es el servicio de internet y sea más atractivo para los lectores y consultores. La infraestructura desplegada es el soporte para la puesta en marcha de zonas Wi-Fi y capacitaciones en TIC. Esto como parte de la estrategia Valle Vive Digital. Veamos las noticias de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones. Un sitio web para apoyar la construcción de sus planes de desarrollo tendrán los nuevos gobernadores y alcaldes del país gracias a una iniciativa de la Presidencia de la República. Como un homenaje por un siglo de producción periodística del diario El Tiempo, el Ministerio TIC, a través de la empresa oficial de Correo de Colombia 472, lanzó la respectiva estampilla conmemorativa. El tiempo ha sabido acoplarse y estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos de todo un siglo, pero también ha sabido defender los valores, los valores y principios que motivaron su fundación hace 100 años. De la pieza postal de 30 por 40 milímetros y de un valor de 4 mil pesos, 100 mil copias fueron impresas. Con el fin de acompañar y brindar herramientas a las entidades públicas para la implementación de la estrategia Gobierno en Línea en Colombia, se realizó en Bogotá el Seminario Internacional Experiencias Exitosas de Gobierno en Línea en América Latina. En el seminario se presentaron casos de gobierno electrónico que ha hecho de la región una experiencia exitosa en el mundo. El tema afro en los medios masivos de comunicación fue el epicentro del Seminario de Periodismo de la Inclusión, organizado por la Alta Consejería para las Comunidades Negras y la Casa Editorial El Tiempo, con la participación del Ministerio TIC. En el seminario en el que también participaron representantes de países iberoamericanos, se instaló la Mesa Nacional de Comunicaciones, encabezada por la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay. Plaza Sésamo llegó a Colombia para desarrollar una estrategia con el de alfabetización digital. La organización Sésame Workshop y el Ministerio TIC firmaron una alianza de coproducción pedagógica de alfabetización digital y promoción del uso y aprovechamiento de las TIC. Se realizarán foros regionales en los que participarán niños y jóvenes que permitirán estructurar un decálogo para las familias en el uso de las nuevas tecnologías. Se trata de una serie de 26 capítulos educativos a ser emitidos durante el 2012 con los que se busca contribuir a la disminución de las brechas en el conocimiento de las nuevas tecnologías. ¡Ay! ¡Lora quiere saber mucho, 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 mucho de Internet! 265 microempresarios de los sectores de artesanías, agroindustria y alimentos procesados, manufactura y turismo se beneficiaron del proyecto MIPIME Digital Cundinamarca, patrocinado por la Gobernación del Departamento, la Cámara de Comercio de Bogotá y el SENA. Los empresarios tuvieron acceso a una capacitación de 40 horas presenciales, lo que les permitirá manejar su empresa apoyados por herramientas tecnológicas. Con la revolución tecnológica, la industria musical también vive desde hace años grandes cambios. Por ejemplo, las ventas de los CDs han disminuido porque ahora se puede comprar música por Internet. Estos y otros tips de la música digital nos los cuenta la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, en su sección de Contenidos Digitales. Hola amigos de Vividigital, soy arroba m carolina Hoyos T. En nuestra sección de hoy de Contenidos Digitales hablaremos sobre la música digital y es que los nuevos medios y en especial el Internet ha revolucionado la forma en que oímos, disfrutamos y compartimos este legendario arte. En los últimos cinco años especialmente, hemos visto que la industria de la música ha cambiado y veamos por qué. Ahora las emisoras no solo se escuchan desde la tradicional radio, el Internet nos permite desde cualquier computador o celular inteligente escuchar radio en línea de cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, nuestra Radio Pública Juvenil, Radiónica, se emite también en Internet. La venta de álbumes musicales también está migrando a la red desde las tiendas de música virtuales. Desde allí podemos comprar canciones favoritas y a muy bajo costo. Algunas de estas tiendas colombianas son www.lamusica.fm, www.gmap.com, www.codiscos.com y www.prodiscos.com, entre muchas otras que existen. Pero con las nuevas tecnologías ya no se necesita descargar canciones o videos musicales a través de la denominada nube. Ahora podemos pagar por el acceso a la música que más nos gusta. Es como si en lugar de vendernos un CD nos dejaran entrar a un lugar lleno de la música que más nos gusta, pero sin tener la opción de llevarla a nuestras casas. Ahora bien, dado que en el mundo digital todos tenemos la opción de crear y compartir los contenidos, se genera una gran opción para aquellos músicos independientes donde a través del Internet y de las redes sociales pueden compartir sus canciones con amigos desconocidos e incluso de forma viral llegar a grandes audiencias. De esta forma se han hecho famosos, recuerden ustedes, Lady Gaga, Justin Bieber, entre otros. Aunque existen amenazas que no podemos desconocer para la industria de la música legal, también es cierto que el Internet le brinda oportunidades maravillosas a todos los músicos de mostrar y compartir su trabajo. Pero el esfuerzo que estos hacen, su dedicación y talento deben ser reconocidos y por eso desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones invitamos a todos los colombianos a consumir música legal y decirle no de manera tajante a la piratería de CDs y la piratería digital. Me despido, pero antes recuerden que pueden conocer más sobre las noticias del sector y los avances de la política de contenidos digitales en Vive Digital y a través de Twitter utilizando el hashtag numeralcontenidosdigitales. Un abrazo digital para todos. Habitantes de 11 veredas del municipio de San Andrés de Cuerquia, ubicado al norte de Antioquia, dan ejemplo de gobierno en línea. Ellos trabajando en equipo con apenas un computador, recopilaron toda la historia y cotidianidad de su región y la subieron a internet. ¿Quieren saber cómo una vereda de Antioquia le dio sentido al concepto de gobierno en línea gracias a la participación de todos sus habitantes? Vean esto. Este año la Administración Municipal ha sacado la segunda versión del concurso Mi Vereda en Línea y vamos a hacer una gran investigación para que organicemos la monografía. Por ejemplo, ¿cómo inició? ¿Quiénes fueron los primeros fundadores? Los indios cuerquías. ¿Sobre la economía que tienes para comentarnos? Lo que cultivamos es café, caña, papaya, maracuyá. ¿Cómo están las vías hoy para nuestra comunidad? Se está construyendo una autopista, digamos así, que se está cruzando por los pies de la vereda Santa Gertrudis. Les pusimos recolectar información en su casa y alrededores de la casa sobre las historias de sus padres, sus abuelos, las personas más antiguas de la vereda. La vereda San Gertrudis fue la ganadora del concurso Mi Vereda en Línea, organizado por la Alcaldía de San Andrés de Cuerquia, que además de una monografía, incluyó un foro llamado Así usamos las TIC en mi vereda. Recibimos más de 20.000 mensajes y aportes de los estudiantes, padres de familia y la comunidad, en donde ellos nos explicaron y nos contaron cómo han utilizado los computadores en las escuelas. 11 comunidades participaron y se espera que en la próxima edición se documenten 23 monografías más de otras veredas. El gobierno de Línea contribuye a la construcción de Un Estado más eficiente Más transparente Más participativo Y que preste mejores servicios Con la colaboración de toda la sociedad A través de las tecnologías Con estas historias termina este capítulo de Vive Digital. Cuéntenos sus experiencias a través de Facebook en la página Vive Digital Colombia o por Twitter en arroba ministerio guión bajo TIC. Por ahora les deseamos una feliz Navidad y un próspero 2012. Como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Vive Digital Tecnología Tecnología Gracias.